Al lado, que vamos a estar esta noche, baby, para mí, hay comida esta noche, que hace falta un trabajo garantizado. Debemos de estar juntos, tú me gustas o te gustas, debemos de estar juntos, tú me gustas o te gustas, cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, te llamas para mí desde otro. Cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, me llamas para mí desde otro. Hello mami, ¿qué pasó? Siempre estoy pa' ti, ¿por qué vamos hoy? Vamos a salir, baby, me llamaste porque me desea y yo te deseo, si me dices que haces falso, no te creo. Sé que estás solita y que necesitas, alguien como yo que te lo haga en la mañanita, pero sabe que no existe nadie como yo, por eso te gusta, ¿cómo lo hago yo? Tengo casa y tú lo sabes, voy pa' tu camisa y yo, debemos de estar juntos, tú me gustas o te gustas, debemos de estar juntos, tú me gustas o te gustas, cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, me llamas para mí desde otro. Hoy como tú y a mí, nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, me llamas para mí desde otro. Me puedes llamar como tú quieras, para bajar la bellaquera, como tú quieras, como lo quieras, lo hacemos ahora si no lo quisieras, mucho más miedo a qué vamos a hacer, para cometer ningún disparate, vas a salir por la puerta de escape y vas a esperar que no te detrate, cuida con el chote que no te detrate y a la vecina que no te delate. Si tu marido se entera puede ser que te mate, que ni lo trate, que a ti no te maltrate, si no supo atenderte que se muera loco de remate. Cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, me llamas para mí desde otro. Cuando a ti y a mí nos dan la bellaquera, nos buscamos uno al otro, quieres hacerlo pero no con cualquiera, me llamas para mí desde otro. Chau! 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 Los maquiavélicos, chaca, jesquero, ah, ureca, ureca, los maquiavélicos, hermanos y peligrosos, amén.